Tu esencia retuerce mi cuerpo, tu ausencia lo aguda por dentro. Maldita frase hebra ahogada en mis entrañas, no hay razón para ser feliz. El sol me quemará, la luz me abrasará, el paso de los años no tendrá fiedad. Tu complicidad me hace pensar en algo más que un refugio. Tu mediocridad...